Vamos a comenzar con el horóscopo de esta semana. No, pero habíamos un poco. ¿De qué quieres hablar la luz? Ya, como que no puede ser. Estamos apuradas. Ah, estamos apuradas. Bueno, entonces vamos a tener que partir. Yo les iba a contar cómo se venía la semana. Pero lo podemos hacer después, ¿no? Ah, lo hacemos después, ya. Y nos tienen que contar el mejor día de la semana para casi uno. Ah, del mes. Ah, que fue a la mañana, tipo diez y media, donde partimos con el programa. Obvio, obvio, obvio. Él es Tauro, así que ahí le ponemos ojos. Ya, partamos con Aries como primer signo, por supuesto. Esta semana, todos los Aries atentos. Es una semana para replantearse la vida. Como parte de marzo hay que replantearse dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que necesitamos, ¿ya? Ahí es un periodo para observar bastante, sobre todo lo que queremos hacer. Una semana de nuevas sensaciones a nivel emocional. Hay que lucirse en lo profesional. Ah, Aries. Tienen que estar con más energía, más optimismo. La verdad es que los Aries están un poco bajos y que necesitamos que se entren de energía. Lucirse en lo profesional entonces, tienen que comenzar ahí arriba la pega. Mostrarse bien, partan bien este día. ¿Cuál será el mejor día del mes, martes 17 de marzo? Martes 17 de marzo. Para Aries. Mira qué loco, porque es antes de que parta su periodo. ¿También está mal? Un periodo... Astrológico. No, 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 astrológico. Su ciclo. Porque ya el fur ya fue, ya el fur de Aries fue. Eso pasa con los Aries. Quiero saber qué va a pasar con Tauro y el representante, digo, de los Tauros. Aquí lo tenemos. Ya, vamos con los Tauros. La verdad es que esta semana Tauro tiene que visualizar lo que quiere, lo que necesita, lo que quiere lograr. Es una semana para comunicar. Muy bien. Está muy bien. De mucha pasión, de mucha intensidad, tanto en lo emocional, laboral. Hay harta motivación y hay que explorar cosas nuevas. ¿Cuál será el mejor día de la semana? El próximo lunes 9 de marzo. O sea, cultura verdadera. Cultura verdadera. Ese es el día. Me gusta que dice, Barbarita, que tienes que explorar cosas nuevas. Lunes 9 de marzo. Lunes 9 de marzo. Me gusta que dice que tienes que explorar cosas nuevas. Claro. En eso vamos a ir un poco más adelante. Es lo que va a explorar Ignacio Franzani en mentiras verdades. ¿Hay algunas fantasías que quizás no han sido llevadas a cabo con totalidad? Quizás este es el momento. Este es el momento. Pero también puede ser en el ámbito laboral. Eso. Pues, siempre fantasía con el trabajo. Entre mentiras y verdades, por ahí cabe de repente la fantasía de Ignacio. Claro. Ponte tú. Ponte tú. Entonces, explora sound. Explorar. Explora sound. Vamos a continuar con Gemini. Atento, Gemini. Esta semana viene una semana llena, social, muy intensa, muy amable para todos los Gemini. Un poquito más tranquila que las otras que han pasado. Tiene que subir la autoestima, Gemini. La verdad que están medio inseguros, medio inestables y que necesitamos mayor autoestima, mayor seguridad personal. Hay oportunidades y hay que aprovecharla. Hay que estar atento y mirar lo que se está ofreciendo. Muy favorable en la parte económica. Mejor día del mes, sábado 14 de marzo. Y cuando dice el mejor día del mes, ¿es un buen día para qué? Para invertir, para cerrar un negocio, para ir pololeo. Para ello es sentirse bien. O sea, es un día donde se van a sentir completos, contentos. Claro. El único día, así que hay que aprovecharlo bien, porque es un día al mes. Y el resto del mes nos preparamos y sufrimos. Pero digamos el mejor, mejor va a ser eso. Perfecto. Sigamos con... Te voy a venir a preguntar después cómo fue el lunes 9. No, más que preguntar, tú vas a verlo. A través de las pantallas de la red, mañana a las 10 y media, ya tú sabes. ¿Seguimos con cáncer? Seguimos con cáncer, que cáncer esta semana va a estar bastante contento, muy alegre. Un poco impaciente porque las cosas no se le están dando a cáncer en el ritmo que ellos quieren. Pero sí se van a destacar en lo laboral, en lo profesional, los que entraron al colegio, los que entraron a la universidad, los que están en el trabajo, se destacan. Hay que ser un poquito más concreto, hay que impulsar lo económico, hay que mover la economía. La economía está un poquito baja, un poquito sin movimiento, así que por lo tanto muévala. Pero sea criterioso a la hora de gastar. Mejor día del mes, domingo 22 de marzo. Domingo 22 de marzo. Ahora sí, vamos con tu signo, Leo. Bueno, afortunadamente, llegó. O sea, es buena. A ver. Vámonos con Leo. Que Leo esta semana van a andar un poquito más sensibles. Atento con eso. ¿Ya? Un poquito controladores. Van a querer controlar este mundillo por todas las cosas que están haciendo. Sí, es verdad. Grandes capacidades tiene Leo, por lo tanto las va a demostrar. Hay una conexión en lo emocional, hay una conexión con la parte sentimental. Un poquito celosos esta semana, así que atento con eso, Antonella. Ah, claro. Que celosa y controladora. No enganche, no enganche en esas cosas. Qué bonito. Empiezo a ver el Facebook y me pongo nerviosa. ¿Quién fue la palabra de Antonella? No, es una maravilla. Es una verdadera experiencia. Oye, lo importante antes de esta semana es ser responsable con la parte económica. Sí, claro. Porque el mes se viene intenso. Además, en marzo no te puede dar el lujo de no ser responsable. Eso como para todos los signos también, ¿eh? Mejor día del mes, domingo 15 de marzo. Pero próximo domingo. Falta un poco. Le queda un poquito todavía. Vámonos con Virgo. Virgo. Llegamos a Virgo. Los Virgo esta semana tienen una semana entusiasta, contentos, llenos de energía. Sumamente entregados en la parte laboral, profesional. Muy protectores de sus amigos, familia, pareja. Hay armonía para los Virgos. Hay una cierta amplitud de conocimientos, de querer concretar cosas. Hay que controlar, sí, lo económico, por favor, y dedíquele más tiempo a la pareja. Pero, por favor. ¿Cuál es el día del mes? Por favor. Sábado 28. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El abandono. Esa pobre pareja. Sábado 28 de marzo es el mejor día para Virgo. 28 de marzo, preciosa fecha. Enchúfate. Ya, vámonos con Libra. Vámonos con Libra. Que Libra llega esta semana sensual, sensual. Se van a andar ahí todos sensuales. Se van a destacar también en lo profesional. La verdad es que llegan los aplausos para Libra después de tanto de trabajo. Hay que tener cierta cautela en tomar decisiones. Hay que valorar a la pareja. Hay que tener nuevas posibilidades y constancia en lo económico. Mejor día del mes será el miércoles 4 de marzo. Maravilloso. Oye, a través de nuestra cuenta de Twitter, Caro Valdivia dice... Buen día, chicas. Prender la televisión, verla junto a Ignacio Franzani, hace que la semana comience perfecta. Eso se merece. ¡Un aplauso! Oiga, un aplauso. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es arroaifranzani. Ahí está. El Twitter de Ignacio. Vamos a leer otro Twitter. Mira, dice más o menos así, de la siguiente manera. ¿Qué mejor manera de comenzar marzo que viendo a arrobaifranzani? Un corazoncito éxito en este nuevo desafío que dice Francisca. Y amiga, ah sí, llegó marzo, te faltó el MP. MP. Pero no importa, usted participa. No, sí, que participa. Hay premios en juego, ¿no? Hay premios. ¿Sabes quién es uno de los premios regalos? ¿Cómo regalan...? Regalamos una comida. Ser humano. Nocturna, una cita nocturna contigo. ¿Comántica? Sí, contigo. ¿Sabías eso? No te contaron. Mira, no, no me contaron, pero es bueno que me informen. La letra chica debería revisar. En fin. Bienvenido a la red. Claro. Vamos a continuar con el oro. No sabías. Bueno. Y ahora, el mejor signo del zodíaco. Leo. Escorpión. Ah, escorpión. Qué viejo. Llegamos a escorpión. Viene una semana bastante intensa para los escorpiones. Cuidado porque van a andar un poco peleadores, un poco conflictivos. Así que atento. No se acerque tanto de repente a los escorpiones. Un poco posesivo a nivel emocional, a nivel pareja. Bastante exigente con lo que quieren, bastante exigente con lo que quieren lograr. ¿Ya? Lo importante es que esta es una semana donde si usted se quiere asociar con alguien en la parte económica, es un buen momento. Bien. ¿Ya? Hay que postergar si estas decisiones importantes sí, porque no es una semana para tomar o firmar papeles importantes. No. Ahí está. No es la semana. Y para, por ejemplo, apostar o ir a los juegos de azar. Perdón. No. Yo conozco a una persona que le gusta el casino. Oh, tú también. No, es otra persona. No eres tú. Que va mucho, tú sabes, es... Yo diría que no le gusta decírmelo de frente, pero me dijo, si quieres asociarte económicamente con alguien, pues el casino, esta semana es un buen momento. Pero yo creo que el casino no es un buen socio. Ah, ¿no? No es un buen socio. No, no es un buen socio. No, no es un buen socio. Hay que darle la oportunidad. ¿Cuál ha sido la cifra más jugosa que ha sacado en el casino? ¿800 lucas? No. ¿Y cuánto invertiste? ¿15? ¿15 mil pesos? Sí. La casa. ¡Claro! Me salió una escalera color. Ah, me lo he ganado. Oye, bueno, pero bueno, si eres buena, juegue. Si no, no jueguen mejor. No, mejor no juegue. Oye, el mejor día del mes para todos estos escorpiones va a ser el miércoles 25 de marzo. ¿Cuánto? Miércoles 25. Oye, muchas, falta un angelito. Ya. Sigamos entonces. Sigamos con Sagitario. Sigamos con Sagitario. Atentos los Sagitarios que nos están escuchando porque esta es una semana bastante práctica. Donde ellos van a andar práctico para todas las cosas que deben hacer. bondadosos, enamoradizo esto, Sagitario, esta semana. Un poquito, necesitamos que anden un poquito más positivos, que anden con mayor optimismo, con mayor energía, muy profesionales. Evite, sí, algunas confusiones, equilibre su economía. No la desarme tan rápido, Sagitario, estamos partiendo el mes. Mejor día, jueves 12 de marzo. 12 de marzo. Muy bien. Sigamos con Capricornio. Sigamos con Capricornio. Que Capricornio esta semana tiene una semana de desarrollo profesional. Tiene que desarrollarse, tiene que abrirse a nuevos campos. Están un poquito introvertidos. Van a empezar a mejorar los recursos. Hay que conciliarse con el amor, hay que conciliarse con las parejas. Hay harto aumento de las emociones. Entonces, enfóquese ahí, en el amor, en la pareja. Esa es la semana para enfocarse en ello. Mejor día del mes, jueves 19. Estupendo. Oye, nos mandan saludos, Anita María, que tengan gran inicio de mes y de semana. Muchas energías positivas para ti, para todos el equipo. Chicas de Calypso, a todas las fanáticas de Chayán, también nos mandan saludos, que nos ven todos los días y prácticamente comienza el año hoy día. Hoy día parte. Hoy día parte como el año ya definitivo. De aquí no hay retorno hasta diciembre. El año de Ignacio, hoy es la previa, porque mañana debuta en Mentiras Verdaderas. Exacto. Hoy es como ahí, calentando. Estamos ahí, pero fue bonita esta partida, despertarse ahí de la mañana. Sí, eso fue. Yo creo que Dios le ayuda. Bonito. Brevemente un llamado público. Brevemente. A todos los padres que tengan comprensión con sus hijos escolares. A todos los jefes, ¿eh? Javier, vamos de a poco. Vamos llegando tarde un poco. Vamos lento, vamos de a poquito, suave. Entremos en onda, ¿cómo va por ahí? El ritmo. El ritmo. Oye, pero justo hoy día. Hoy día la gente estresada en la mañana, bocinazo. Como que se acabó el febrero brutalmente. Es mucho el tanto. Por eso hoy día tenemos un doctor que nos va a ayudar a como tratar de entrar de a poco, pero entrar con el pie derecho. Eso, para partir el año bien y bien despertadito y bien vivito. Oye, ¿cómo va a partir Acuario? Vámonos con Acuario. Atento, Acuario, que esta semana tiene que ser un poquito más cuidadoso con todo lo que es relacionado con la parte profesional. Negociadores, es el momento para negociar con lo que necesita. Atrevidos en todo lo que es lo emocional, involúquense un poquito más en lo laboral, involúquense en nuevos proyectos, trate de buscar nuevas oportunidades. Hay un progreso económico importante para los Acuarios esta semana, pero lo más importante que debe hacer Acuario esta semana es ocuparse de sí mismo. Es una semana donde a lo mejor se tiene que regalonear, tiene que hacer algo por usted. Mejor día del mes, este sábado, 7 de marzo. Bonito, bonito, rápido, le llega el sábado, 7 de marzo. Sábado es el mejor día del mes. Y por último nos quedamos con Pisces. Vámonos con Pisces, que esta semana Pisces va a tener un súper buen desempeño. La verdad es que Pisces ha venido de unos días más o menos, pero ya entró en su ciclo importante, así que viene el desempeño. Hay que tener un poco cautela a la hora de tomar ciertas decisiones. No sea tan testarudo, por favor, Pisces. Fiel con la pareja, muy cariñoso, está súper consciente en lo económico, sí que bien. Exagerado en lo emocional, porque quizás van a andar así como un poco victimarios, un poco llorones. Pero es una semana que va a pasar rápido. Mejor día del mes, domingo 29 de marzo. Oye, a través de nuestra cuenta de Twitter, Peggy Díaz está un poquitito adelantada. Nos dice, nos dice, llegó marzo MP y a ponerse las pilas que luego llegan fiestas patrias y se nos fue el año. Oye, pero es verdad, el año está muy rápido. Alguien me decía una teoría, no sé si eso existe. Algo pasa con el movimiento del planeta, no sé si es satérico, como que los días están durando menos de 24 horas. Como que el tiempo corre más rápido que antes. Bueno, hay una teoría. ¿Es como la sensación térmica? ¿Cuál es la teoría? No es tan descabellada. No es tan descabellada. Hay una teoría que los planetas y el sol le están funcionando más rápido. Uy, bueno. O sea, que se ha ido perdiendo como año a año una cantidad importante de segundos, de minutos. Oiga, muchas gracias.